Noche impresionante del Tornado Si, como anda Crick? Si bien bien, a ver el Conejo Bien bien, explota hoy eh? Olvídate Muy buena, viene con ánimo, bailan, viste entran bailando Como esta la puerta? Espectacular, esta dentro la gente que va a ver Vieron la noche espectacular con el clima Con el clima esta espectacular Adentro un mundo de gente Noche del Conejito Alejandro explota, revienta El Tornado Música Cerca los chicos de la grosa Si, la verdad que los vi Los vi, la verdad que es un grupo que me impactó En el cuartito Está acá El Tornado te presenta El show en vivo de La Grosa Que más toca? La grosa Toca la grosa, impresionante Toca la grosa Pero claro, claro que si Toca la grosa en vivo En el escenario del Tornado Está explotado, lleno de... Muy lindo, muy, un ambiente espectacular Súper recomendable Decirles a las familias enteras Que aquellos que por ahí Alguna vez no vinieron al Tornado Que se acerquen, que vengan Que conozcan esto que es maravilloso Tornado Impresionante Que noche que se viene Porque estamos acá Con Miguel Conejito Alejandro ¿Cómo te va? Bien, bien, contento de volver al Tornado Después de un tiempo prolongado Bueno, con muchas ganas Bueno, de traerme canciones Porque... Lo disfruto mucho Cuando, bueno, la gente lo canta Lo baila, así que para mí Es una alegría Como una semana previa Más de semana Quince días Más de quince días Previamente que la gente Está toda encerrada ¿No? Bueno, me alegro mucho Te lo cuento Te lo cuento Porque hay como cuatro mil Si fuera de acuerdo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo Agradecerle, por supuesto A... A la gente Porque... Bueno, son ellos Los que... Los que... Producen esto, ¿no? Si no hubiera... Este afecto de este cariño De la gente Bueno, esto no se da ría Hace rato deberías ser tornado Hace bastante, como dos años Así que Bueno, tengo muchas ganas De alguna manera Fenderadas Para compartirlo La verdad estamos muy contentos Y aparte con toda la gente Apuro cuarteto en este mes de cuarteto Sí, sí, sí Tienen grandes visitas este mes Así que bueno Deseo que lo disfruten mucho Que lo pasen bien con cada uno de las noches Que está programada aquí Y bailamos todos, eh Hoy a puro cuarteto ¿Con quién? Jotejito, conejito Alejandro Este es el ancho Suerte, suerte Un beso grande para todos Felicidades Chicos, chicos Hoy Miguel Conejito Alejandro Hoy ladrosa Cris TV presente Miércoles Miércoles su hija es bueno Y sábado de la próxima semana El Trulalazo Cris TV presente En la noche del tornado Y vamos a vivir la fiesta ¿En dónde? En el tornado Señores y señores Muy bien, muy buenas noches Bienvenidos a Tornado Péndeme las luces Péndeme las luces Esta noche Noche explosiva Noche artesón grande Leo Luca El Loto Seba Señoras y señores Después de dos años de espera Después de dos años Está todo predispuesto Para que sea una fiesta Total y absoluta Señores ¿Qué dicen? ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Inicia eluteio! ¡Dú! ¡Vó! ¡Aquí son! ¡Más fuerte! ¡Viva! ¡Lo pudo! At�orden a la señoras y señores La espera terminó Dos años pasaron y ahora Agitaron a todo el mundo Porque llega del río Cuatro Y las palmas salen, y las palmas salen Y las palmas salen, y las palmas salen ¡Señoras y señores! 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 ¡Gracias! 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 Se siempre me hace sentir Nuestro vuelve a sonreír Se siempre recuerda el amor Que yo a tu lado viví De gritar siempre y la corriente Y yo vuelvo a resistir En ese que me fluiste mía Ya la cosa no se ha volvido O tu engaño mi corazón Si eres tu piel a tu mambo No sé quién te lo es Si te me hace sentir Digo no quiero no es O tu engaño mi corazón Si eres tu piel a tu mambo No sé quién te lo es Si te me hace sentir Si eres tu piel a tu mambo Te mando a estas treinticinco flores Si eres tu piel a ti no digas tu mambo Con tu mano por este lugar no Si eres tu piel a tu mambo No sé quién te lo es Si eres tu piel a ti no digas Si eres tu piel a tu mambo No sé quién te lo es Yo vuelvo a tus niños Con tu engaño mi corazón Con mi execution Con tu embarazo Con tu levada En tu Vanessa Tu recoged la Apa Es un pans Y tu dema Que es tu Cyclops Y mi grain Cada vez Siempre rechazas El impacto Me hable ¡Gracias! 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 Los que son cuartitilos como yo comenzamos La noche donde la sede del cuartito está acá El Tornado te presenta El show en vivo de Ladrosa Buenas noches Tornado Bienvenidos Con fin nuevamente Desde el Imercaberno Para todos vos es de paz El show en vivo de Ladrosa No voy a viajar, la felicidad Esos cuartos que no me deseaban No voy a viajar, la felicidad Esos besos que tanto deseaban Quiero saber, a mí me sabe Como si se iba a comer Quiero saber, a mí me mata Mami ponte la ropa y en la ventadita 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 A las dos, aquí no hubo mis labes en el corazón Por eso tengo el alma de mi viento De una vez pasada se te moría ¡Eh! ¡Voy a estar los cuáles que me lo dejaron! ¡No me enamoraron! ¡No me enamoraron! ¡No me enamoraron! ¡No me enamoraron! ¡Eh! ¡Voy a estar los cuáles que me siguen! ¡No me enamoraron! ¡Sí! ¡No me enamoraron! 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 El que no salta esta noche no es conejero Y saltando a la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Suscríbete al canal!